Ese pañuelito blanco, mujer, que te llevas a los ojos por mí, no quisiera yo perderlo jamás, dime que tú me lo darás. Si este pañuelito blanco te due, quien mis lágrimas recoge después, por favor no me lo metes, que tú no sabes lo bueno que es. Unos ojos bonitos cuando lloran de pena, son puñales que saben herir y matar a traición. No me claves la pena de esos dos puñalitos. Unos ojos bonitos por mí lo que hemos hecho. Cuando lloran de pena, son pedacitos del corazón. ¿Quién sabes, mujer, no lo he de saber? Ese pañuelito blanco que tú te querías ambicioso llevar, es quien sabe cuántas veces sentí que ese querer fuera por ti. Ese pañuelito blanco, mujer, en mis manos lo debías dejar, por si acaso alguna cosa también te tengo que confesar. En mis ojos quisiera con ese remorco recuerdo, como un sueño olvidado de amor que no pude lograr, que no vuelvan ellos a cruzarse los tuyos. Unos ojos tan bellos, ¿quién podría olvidar? No se olvidan los ojos que confesaron saber llorar. Este pañuelito blanco tan amar será un tormento para mí. Si es un tormento para ti, no me lo des.